Próximamente pelea de Aarón y Aldo, azules se llevan beneficio, será por llamada telefónica, comienza racha de azules, mar y sol dividirá a famosos en algún momento, rojos también ganan esta semana, es tiempo de aclarar eso y Yoridán estaría regresando el día de hoy, todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por darle clic, suscribirse, de verdad gracias por todo su apoyo. Pero bueno comencemos este videito que está bastante interesante, como sabes el día de hoy va a ser por un beneficio que todavía no se conoce, este Frederic simplemente no mencionó que tipo de beneficio era, pero escuchamos a Alejandra decir que extraña a su familia, muchos mencionan que sería por la primera llamada telefónica con familiares, que sería una videollamada quizá con familiares y eso sería la competencia, a mi se me había ocurrido que podría ser como digo, lingote o auto, pero muchos de ustedes si están creyendo que puede ser para llamada telefónica porque el auto puede ser el fin de semana y ahorita la llamada telefónica, pero bueno la información menciona que los azules el día de hoy comienzan la racha de victorias, comienzan las victorias ya de contenientes pero aguas, porque esta semana no es de que ganen todos los azules, no no no, los rojos también estarían ganando, la información menciona que azules predominan pero no ganan todo, así de sencillo, van a estar ganando por ejemplo el día de hoy, pero posiblemente rojos también estén ganando beneficios, eso es lo que menciona la información, también del día de hoy estaríamos viendo supuestamente el regreso de Yoridan, yo me quedo con las dudas porque recuerdan que se dio un golpe en el labio, en la boca, muchas veces en muchas temporadas cuando se dan golpes en la boca, no los dejan meter a las albercas, porque se le vuelve a abrir, tiene muy poquito que compitieron en ese golpe que se dio Yoridan, entonces todavía no la ha cicatrizado y no podría estarse metiendo a la alberca, de acuerdo a lo que yo entendería veríamos los mismos lesionados, a Rafael, a Cintia y Yoridan, yo es lo que estaría creyendo pero vamos a ver, espero que Yoridan ya pronto regrese, no queremos que esté lesionado porque es de los mejores azules y de Rafa también es de los que más aporta, mientras que en el caso de Cintia muchos mencionan que gracias a que Cintia está descansando, pues la fuga de puntos disminuyó, de hecho las mujeres azules que están compitiendo azul a Alejandra, pues simplemente están demostrando un nivel muy bueno y por eso han comenzado a levantar su nivel los contenientes, de alguna forma se ha detenido la fuga de puntos, pero bueno es lo que estaríamos viendo el día de hoy, que supuestamente azules se llevan beneficio, que sería la llamada telefónica y obviamente que rojos también estarían ganando esta semana, recuerden que la próxima eliminación los azules pierden la sentencia, rojos también pierden sentencia, mandan a Marisol contra Cintia y Marisol elimina a Cintia, también estaríamos viendo en los próximos días la competencia por capitanes, duelo por capitán para elegir un rojo y un azul capitán, yo la verdad espero que no sea capitana ni Marisol ni Alejandra, porque va a provocar problemas en el equipo, pero tendremos ese duelo por capitanes también, vendría el duelo internacional también, duelo internacional de Eslovenia contra Estados Unidos y también el duelo por auto que Alejandra se estaría llevando ese automóvil, eso es sobre la información, ahora otro de los temas que también se estuvo platicando muchísimo es sobre Aarón y Aldo, ya te había dicho ayer que Aarón y Aldo como que quieren con Azul, los dos quieren con Azul, como que se le insinó en Azul, como que están interesados en Azul y Azul ya dio a conocer su posición, dijo que prácticamente como que Aldo sí pero nada serio, pero Aarón no y lo que están mencionando seguidores es que puede haber la posibilidad de que haya una pelea de Aldo y Aarón, por celos, por estar peleando por Azul, por división de opiniones, por simplemente quien se queda con Azul, así de sencillo puede haber, hay un trío amoroso, puede que se peleen por el amor de Azul y eso no nos gustaría, como te dije en el capítulo de ayer, simplemente pareciera como que estoy viendo otro reality, casa de los famosos, este Acapulco Shore, algo así, yo no quiero eso en Hexatlón, no quiero que se estén peleando por Azul, no me gustaría tampoco que estén ahí como muy distraídos y hablando de este tipo de conflictos también nos pasamos a lo de Marisol, que estuvo con Cizaña y todo atrás de Rafa, sigue hablando mal de Rafa, Rafa ya ni le hace caso a Marisol y Marisol sigue ahí ensañada y sigue de entrada con el tema de Rafael, lo que muchos sospechan también es que Marisol comienza a dividir a famosos más adelante, imagínate que ya en la recta final cuando tenga que ser casi competencia individual, que esté de Cizañosa, que esté hablando mal de ahora de Iván, que esté hablando mal no sé de Douglas, algo así, yo presiento eso, espero que no, que Marisol no haga eso, porque estaría afectando al equipo de famosos, yo la verdad espero que no se vea ese tipo de conflictos, porque eso no es Hexatlón, Hexatlón es que todos sean unidos, Hexatlón que es que Rojos y Azules se apoyen, se conserven juntos y yo veo que ya hay división desde ahorita, desde el primer día que vimos ha habido problemas por ejemplo contra Junior, hemos visto ese tipo de conflictos que el mismo Chuy ha dicho ha habido eso en todas las temporadas, pero no me gusta verlo en este reality, pero bueno si no la información dime lo que opinas, crees que Aaron y Aldo se peleen por el amor de Azul, los Azules se llevarán el beneficio del día de hoy, sería por la llamada telefónica, los Rojos también ganan esta semana, eso tienes que recordarlo, y Jory Dan crees que regrese el día de hoy, yo siento que no por el tema del labio, mientras que qué opinas de Marisol, que esté regresando, esté dividiendo a los famosos, así hablando mal no sólo de Rafa, sino de alguien más también, espero que no veamos eso, espero que no veamos la verdad, y también del tema de la trampa de Rojos, muchos seguidores mencionaron, no 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 Roger, mis famosos no hacen trampa, mis famosos no hacen trampa Roger, es tiempo de aclarar eso Roger, dilo, dilo en video, pues ya lo estoy diciendo, muchos de ustedes están mencionando que famosos no hicieron trampa, que así es la competencia, que en todas las temporadas se ha gritado así, y que eso no fue trampa, a mí me gusta este tipo de comentarios, me mandaron mensaje incluso, les mando un abrazo, gracias por todos sus mensajes bonitos, y muchas gracias por su apoyo, ¿vale? Aclarado, Rojos no hicieron trampa, ni Azules tampoco, ¿vale? Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme, gracias por tu apoyo, todo, 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 tu apoyo, tus comentarios, tus likes, y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídate mucho, bye bye.